Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos Tercer Nefi 27 a Cuarto Nefi. No podía haber un pueblo más dichoso. Las enseñanzas de Jesucristo es algo más que una bella filosofía. Son palabras inspiradas, dichas por Jesucristo para que nosotros pudiéramos cambiar nuestra vida. Después del breve ministerio de Jesús, la contención entre Nefitas y Lamanitas llegaron a su fin. Dos naciones que habían estado en guerra en los últimos años llegaron a ser hijos de Cristo. En el capítulo 27, mientras los discípulos se encontraban predicando el Evangelio y bautizando en el nombre de Cristo, sus corazones se encontraban en ayuno y oración. Y en ese momento Jesucristo se les manifestó y les preguntó, ¿Qué quieren que os dé? Y los discípulos les respondieron, Queremos que nos digas por cuál nombre debemos llamar a tu iglesia. Y en Tercer Nefi 27, 8 dice, ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. En la conferencia de octubre de 2018, el presidente Nelson dejó muy claro que el nombre de la iglesia no está sujeto a cambios. El Salvador lo dijo, Así se llamará mi iglesia. Él es firme y él se ofende si la llamamos de otra manera. La iglesia y el Evangelio son los medios que Dios emplea para ayudarnos a regresar con él. En estos capítulos también vemos que el Salvador les hace otra pregunta a sus discípulos, ¿Qué desean de mí después que yo haya ascendido al Padre? Y le contestaron todos, excepto tres, Deseamos que después que hayamos vivido hasta la edad del hombre, vengamos prestos a ti en tu reino. Y los bendijo por haber deseado eso. Y luego les preguntó a los otros tres, ¿Qué querían que hiciera por ellos? Pero dice que no se atrevían a decir lo que querían. Y Jesucristo les dijo, Conozco sus pensamientos y sé que quieren de mí lo que deseó Juan. Y les dijo a estos tres, Benditos sois porque nunca probaréis la muerte hasta que yo venga en mi gloria. Después de esto, tocó a cada uno de sus discípulos, menos a los tres que habían de quedar. Y se abrieron los cielos, Y ellos fueron arrebatados y vieron y oyeron cosas indescriptibles. Ellos fueron transfigurados, de modo que pudieron contemplar las cosas de Dios. Y después de esto, Jesucristo se fue. Este bloque de las escrituras es único, porque cuenta la historia de la traslación de tres discípulos, nefitas, con lo que se incluye más información sobre los seres trasladados, que en cualquier otra parte de las escrituras. A estos tres discípulos se les puso en un estado de ser trasladado, que no es lo mismo ser transfigurado o resucitado. El Señor traslada a quienes tienen que vivir más allá de la extensión normal de la vida mortal, y retener el cuerpo físico para cumplir una misión divinamente asignada. Se les dijo a los tres nefitas que nunca probarían la muerte, sino que serían cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. Les dijeron también que no sentirían ningún dolor, salvo el pesar por los pecados del mundo. Y les dijeron que recibieron la promesa segura de la exaltación. Vieron y escucharon cosas inefables. Contarían con perfección para que los iniquos no tuviesen poder sobre ellos. Y podrían mostrarse a los demás conforme a su voluntad. Serían bendecidos para que Satanás no tuviera poder sobre ellos. Y por último, permanecerían en la tierra hasta el día del juicio. ¿Te has imaginado alguna vez tener una plática con Jesucristo y que Él te preguntara, ¿Qué deseas de mí? ¿O qué quieres que te dé? ¿Qué le responderías? El Evangelio es el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial. La doctrina central del Evangelio es la expiación de Jesucristo. En su plenitud, el Evangelio comprende todas las doctrinas, los principios, las leyes, las ordenanzas y los convenios necesarios para que seamos exaltados en el Reino Celestial. El Libro de Mormón es la herramienta más importante que tenemos en nuestros días. Se nos ha invitado e exhortado a que lo podamos compartir con las demás personas. En ella encontramos los principios y las ordenanzas. Es más, la doctrina de Cristo. Veamos este video. ¿Qué es lo que queremos dar a entender cuando decimos que el Libro de Mormón tiene la plenitud del Evangelio? Esta es una pregunta muy buena, tomando en cuenta que el Libro de Mormón no dice nada sobre el matrimonio eterno, los grados de gloria u otros aspectos claves del plan de nuestro Padre Celestial para sus hijos. En Tercer Néfi, Jesús mismo dijo, Este es el Evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Luego explica que su Evangelio o las buenas nuevas son que Él se ha expiado por los pecados y ha preparado una manera para regresar a la presencia del Padre. Este es el mensaje del Libro de Mormón. La plenitud del Evangelio no es todo el plan de exaltación, sino aquella porción que se necesita para llevarnos al Reino Celestial. Por motivo de que las leyes y ordenanzas mayores del Templo están basadas en el fundamento de la fe, arrepentimiento, bautismo y la recepción del Espíritu Santo, los profetas del Libro de Mormón enfatizan que esto es la doctrina de Cristo. Y ahora, ¿sabes por qué? Y esta doctrina sobre la cual habla el video son los primeros principios y ordenanzas del Evangelio que ya conocemos. Fe, arrepentimiento, bautismo por inmersión, el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Esta es una parte muy importante del Evangelio, el perseverar hasta el fin. Y una de las maneras que nosotros podemos seguir adelante es que se nos ha pedido que compartamos. En el libro de Cuarto Nefi los discípulos habían estado enseñando el Evangelio incansablemente y en el año 36 ya todas las personas se habían convertido al Evangelio. Y tenían en común todas las cosas, no había ni ricos ni pobres, y gozaron de continua paz. Y los discípulos sanaban enfermos y efectuaban maravillas, y edificaron ciudades donde se habían incendiado. Y los anales que llevaba Nefi se los dejó a su hijo Amos. Y dice en Cuarto Nefi 1.3 Que ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso. ¡Qué tiempos tan maravillosos vivieron los discípulos y toda la gente convertida al Señor! Al pensar que no había diferencias entre ellos y todos habían sido convertidos a Dios. Dice la hermana Burto que todos podemos tener un testimonio de Cristo. Aunque no hayamos visto al Salvador con nuestros ojos, podemos saber que Él vive. Al acercarnos a Él y procurar adquirir un testimonio personal de su misión divina. Quiero compartir mi testimonio sobre el maravilloso y atento cuidado del Salvador. Y todo el trabajo que realizó con el fin de llevarnos de regreso a la presencia de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vamos a hacer ahora con todas estas verdades? Escríbelo en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!